Aquí estamos en la dulcería de la Chama Valentina ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo está? ¡Baje! ¡Qué bien! Esa es la Chama está A ver, para respetarle las manos con alcohol ¿De una vez? A ver, ya, ya, la otra mano La otra mano ¿Qué tal Chama? Aquí, trabajando Se la ve bien así Con dulces, ¿cómo así? Claro ¿En serio? Usted la ve más jovenil ¡Ah, sí! ¡Más guapa! O sea, ¿cuántas veces usted me ha visto vieja entonces? Sí, le he visto vieja ¿Por qué me ha visto vieja? No, si usted no es vieja, ¿cómo la va a ver vieja? ¡Hable en serio! Usted sí es viejo Yo sí soy viejo La veje es una bendición Que tiene sus 80 años Yo tengo, sí ¿Y qué pasa? La veje es una bendición No todo el mundo llega a ser viejo Sí, es verdad ¿Sí? ¿Y qué me cuentas? No, nada, nada Chama ¿Dónde está el carro? Que no lo veo Allá lo dejé parqueado ¿Dónde? Porque yo me asomé hace rato y no veo el carro No, no, está allá allá, no está acá allá ¿O lo carga su esposa? No, ella está allá Bueno, es que está preguntando por el carro usted ¿Pregunto? ¿Para qué pregunta? Como usted siempre anda en el carro ¿Quiere que la lleve? No, 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 no ¿Ah? No, para nada Esto es... Si a mí no me gusta ni salir ¿O sí le gustaría que la lleve a pasear? No, tampoco ¿Por qué? Paseando los dos solitos Ajá Nos vamos... Nos vamos por allá lejos Ajá ¿Y qué pasa? No pasa nada malo ¿O sí que me tiene miedo? Mmm... ¡Ay! ¡Ay, Tilly! Ya, no empiece A ver, ¿me tiene miedo o no me tiene miedo? No empiece ¿Me tiene miedo o no? A ver, cuénteme cómo le ha ido mejor ¿Tiene miedo o no? No, no, no tengo miedo Yo no le tengo miedo a nadie ¿Por qué no podemos andar? ¿Por qué no la puedo invitar a pasear entonces? Si no tiene nada de miedo No, porque yo no sé Yo no acostumbro a estar saliendo ¿Pero comí? Yo no le acepto... Yo no le acepto salidas a nadie ¿Como panas? Absolutamente a nadie ¿Como panas? No, ni como panas Ni con nada Como nada Nada, ni como amigos No Nada ¿No? ¿No tomamos un cafecito? Tampoco, yo no tomo un café Ahí no comemos un arroz con meneta No, no me gusta el arroz con meneta A la serie, chama Te me estás quedando ¡La Chama Valentina! ¡La Chama Valentina está asustada! ¡Ay! ¿Por qué voy a estar asustada? ¡Pues este Tilín también! ¡Deje la bobada! ¡No! ¡Habla en serio, chama! ¡Bueno, chama! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Bien! ¿Cómo está la vende tu dulce? Hoy sí se ha vendido bastante Sí, hoy se ha estado buena Ah, está bien Sí Yo le hago propaganda Pues no me da la mía Tienes que cuidarme mi padre Otro dulce Se va a enfermar De azúcar No, no importa De estar comiendo dulce Bueno, chama, muchas gracias ¿Cómo estás en las redes sociales? Como la Chama Valentina Así pueden buscarme